El presidente de la República, Sebastián Piñera, ingresó el veto al proyecto de salario mínimo que fue rechazado en la Comisión Mixta. Hay más detalles y más informaciones en la siguiente síntesis. A través del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, el Ejecutivo anunció el envío de un veto presidencial a la Cámara de Diputados para la discusión del salario mínimo, proyecto que el martes por la noche fue rechazado por la Comisión Mixta. Con esta medida, tanto la Cámara Baja como el Senado tendrán tres días para discutir la iniciativa, la que ingresará con el mismo monto que se rechazó, un reajuste del 5,7% que equivale a 182.000 pesos.